En este nuevo ciclo de cine, Todas las Mujeres, Todos los Derechos, contamos con cinco películas, tanto nacionales como internacionales, que abordan temas relacionados con la lucha por la igualdad y los derechos de la mujer. Una de las películas es Dos Fridas, que cuenta la historia de Judith Ferreto en sus últimos días. Esto la lleva a recordar cuando fue enfermera personal de la pintora Frida Kahlo. Esta película es un viaje entre la historia, el amor y la amistad. Además, podrás ver Clara Sola. Es una película costarricense que aborda la vida de una mujer soltera que está buscando conocer y entender su sexualidad en un mundo que la encasilla y juzga constantemente. Es una poderosa historia sobre la identidad, la sexualidad e independencia. También contaremos con Mustard, una película que cuenta la historia de cinco hermanas turcas que luchan por la libertad en una sociedad patriarcal y conservadora. Esta película explora la opresión de la mujer en la sociedad turca y el poder de la sororidad. Igualmente podrás encontrar El despertar de las hormigas, que es una película costarricense que aborda la vida de una joven madre de dos hijos que busca encontrar su voz en un mundo dominado por hombres. También estará disponible Papicha, una película hergerina que narra la historia de una estudiante de moda que busca su libertad en medio de una guerra civil. Así que ya sabes, cinco increíbles películas que no te querrás perder y que estarán disponibles para vos en un CRQ hasta el 17 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!